El Club Deportivo Real Barranca Bermeja, categoría sub-13, viajaron a la ciudad de Santa Marta a participar en el cuadrangular San Martín CUT en el marco de las festividades en honor a los 65 años del barrio Nacho Vídez, donde lograron quedar de campeones. Este grupo de niños se enfrentaron a similares de talentos Los Almendros, Escuela 20 de Julio FC y Alianza Nacho Vídez. Cabe destacar que las condiciones climáticas tuvieron su protagonismo y por ende el terreno del juego se complicó, pero aún así estos pequeños no se impusieron. Felicitaciones a este club deportivo que con esfuerzo y disciplina lograron dejar en alto el nombre Barranca Bermeja en este campeonato.